El programa que yo veo todos los días ¿Nombre? Luis Villaruel Luis Villaruel, ¿dónde estamos? Estamos ahorita en el municipio de Valencia, la parroquia, entre la parroquia Catedral y la parroquia San Blas Dios mediante, acompáñame Luis, cuéntame, ¿qué nos trae Luis Villaruel hoy? Una actividad deportiva que estamos realizando aquí, aquí en esta cancha deportiva Con los jóvenes, tenemos el futbolito, el futbolito que ha quedado mucho antes Aquí está el profesor William Río, una persona bastante ¡Epa William, vale hermano querido! Se me está cumpliendo lo que te pedí, pero no es aquí, es allá Dios mediante, gracias a Dios Aquí tenemos el deporte que se hace en todas las comunidades, en todas las canchas, en las avenidas y campos abiertos Dios mediante, bueno bueno William, son tuyas las cámaras ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Bueno, estamos en la Juventud por la Paz ¿La Juventud por la Paz? ¿Qué es eso? Es un torneo que se hace todos los años aquí en 5 de julio Y lo denominamos en esta oportunidad 5 de julio por la paz, Juventud por la Paz Aquí estamos arropando, la semana pasada hubieron 14 disciplinas, o sea 14 niños, 14 categorías de niños Y en esta fase, que es la segunda fase, nos toca a nosotros con la de los jóvenes Los jóvenes de 15 a 18 años Cuéntame, acompáñame Luis Villaruel, acompáñanos aquí a lo que es el área de la cancha Ellos están ahorita en calentamiento, van a hacer un juego en este momento, ¿cierto? Están ahorita en el segundo tiempo del primer partido En el segundo tiempo del primer partido, ¿y estos equipos son de dónde? Este es del parque Andrés López Blanco, en la zona de Candelaria Y este es de la zona de la Contora Y aquí están convergiendo los equipos de Casco 3, de Santa Rosa Están convergiendo los de San Blanco, los de Candelaria y los de Catedral Háblame de esa programación Luis Villaruel, ¿esto es una programación que se viene desarrollando semanalmente en toda Valencia? Sí, esta es una programación que estamos realizando con los consejos comunales directamente Y los clubes deportivos y ligas deportivas donde nos solicitan el apoyo De prestarle el apoyo en el sentido que es el balón, el tropeito, la medalla Porque profesores como William Río, como profesores, como gente que tiene en las diferentes comunidades Dirigentes deportivos que les ayudan a organizar el deporte voluntariamente Con ese corazón que tienen en las venas, que es el deporte ¿Cuántos jóvenes se benefician de esto? Entre 140 y 170 jóvenes ¿Entre 140 y 170 jóvenes? ¿Y tú también vengas a fútbol? Hermano, mucho gusto, Carlos Lozano ¿Qué tienes que agregar, amigo? Bueno, mi hermano, lo que le pedimos aquí es al alcalde que nos venga a remodelar la cancha ya Porque se está cayendo a pedazos Esta cancha, le toca remodelación, ¿esta cancha no ha sido pintada? Esta cancha estaba pintada roja, ¿verdad? Y fue retocada de color blanco Pero esta cancha va a entrar en el procedimiento que viene haciendo Indeval A través de la gestión de Adeni de Carre Y con Miguel Cochola Que viene remodelando y construyendo todas las canchas deportivas Donde se le va a hacer todo el rayado Como tiene que ser pintada una cancha antirrebalante ¿Verdad? Y que tenga todos los cuidos Tanto técnicamente para el fútbol Para que no se rebalen los muchachos Adecuadamente, técnicamente Que es principalmente que exigen los profesores Y entrenadores de deporte Como el fútbol de salón Amigos, muchachos, vengan para acá niños Acompáñenme, acompáñenme Que estamos caminando Yo les voy a pedir a ustedes algo Juventud, juventud Futuro del deporte Y la grata sorpresa para mí de verte, William Trabajando por los más jóvenes hoy en día Se te agradece enormemente tu esfuerzo humano Como yo, para mí Los entrenadores son los discípulos de la salud de los jóvenes Son los instructores de la salud del futuro de la juventud Y tú, Luis Villarueva De ahí salí yo Que llevamos con el deporte Gracias Aquí está el balón en el medio Como tú Yo pregunto ¿Aquí unión o no hay unión? Unión Vamos a ver si es verdad Y aquí, con la mano, todos unidos y el balón Así, padre Es que se construye un país grande en unidad, Luis Villarueva Así es Y porque en la unión Más nada Está la fuerza Porque la fuerza está en la calle Con mi cámara yo voy grabando Y dejándolo a usted que hable Caminando con Carlos Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano Inspírate Caminando con Carlos Lozano Más nada